Frente al caso de Jairo Ismare, quien es integrante de la comunidad indígena del litoral del San Juan y se encuentra desaparecido hace ocho días, las autoridades han iniciado un plan específico para dar con su ubicación y así poder interrumpir el terror que hoy está viviendo sus familiares. En el marco de la mesa de desaparecidos, donde la Secretaría de Gobierno del Distrito tiene la Secretaría Técnica, se convocó esta mañana para analizar el tema del indígena Jairo, el señor Jairo, que corresponde a la comunidad indígena del sector de Mesetas, Río de Agua. Convocamos al CTI, a la Policía, Segunda Brigada, Personería y todas las demás gentes que hacen parte de esta mesa para conocer qué se ha adelantado por parte de cada uno de ellos en la búsqueda inmediata de esta persona. La información que se nos ha dado es que se ha activado el proceso de búsqueda inmediata de emergencia y ese procedimiento continúa el trabajo en todos los sectores, no se tiene datos hasta el momento de que el señor esté fallecido o esté con vida, no hay rastros del señor hasta la fecha y por el contrario se ha pedido en esta mesa que cada una de las entidades que tienen competencia pues adelanten el proceso de la mejor forma. Aseguró el secretario de gobierno que aunque sus familiares manifiesten que es la primera ocasión que ocurre desaparición con ese ciudadano, los datos de las investigaciones en archivo muestran algo diferente. Un tiempo con la misma persona, ya hay un antecedente de que él estuvo perdido como dos o tres días y apareció con vida. Rogamos a Dios que en este caso sea lo mismo y que el señor viva en vez y poderle dar esa buena noticia a su familia y a la comunidad de Buenaventura. Solo se espera que en los próximos días las autoridades puedan tener noticias favorables para esas comunidades indígenas con la aparición del señor Jairo Ismare.